No me lo puedo creer Saca ya un tío de ahí Adentro al metro Que barbaridad, pues normal tío, que locura Ah, que hay un tío ahí ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Mis colegones, eso es una barbaridad Lo de subirse ahí arriba no lo... I don't get it Hola compañeros Nos vamos para el centro de Madrid Hace un frío tremendo A ver si hay gente, si hay movimiento Pero lo guapo, la verdad Hubiese estado si hubiese ganado España Pero chunguillo, chunguele, ¿no? Cuando ya hemos llegado a prórrogas he dicho No sé si voy a aprender directo Porque estábamos literalmente depresivos En el sofá ¿Qué pasa tío? Dale, dale ¿Qué tal Lu? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Gracias, tío, vaya bien, un placer Hostia, que hay humo en el centro de sol, chaval Que hay bengalas de humo de esas ¡Qué locura! A ver, voy a desencapucharme ¿No se puede pasar? ¿No se puede acceder? No Qué locura, chaval Porque se habrá liado tanto Flipo, ¿eh? Vamos a intentar por otra entrada Obviamente Yo llevo un par de petardos Por si te imagines Nada, ni que sea ver un poco de lejos Pero que podamos ver Salta la valla Esa es la última opción Bueno, tengo otra que es escalar el edificio este Soy un periodista ahora mismo Un periodista de guerra A ver, me siento Uy, perdón ¿Cómo? Nos quitamos el medio Me ha dicho el señor eso Que somos diferentes Él es superior a mí, ¿no? Ah, pues nada Closed, completely Uy, perdón Lo siento Solo están dejando pasar a gente con justificación ¿Qué justificación tengo yo? ¿Tengo algún tipo de justificación? ¿Y si les digo que soy español? Sí, hombre Hola, ¿qué tal? Sí, claro, tío Vámonos Vale, se puede entrar ya Esto es, chavales Los San Fermines La estampida de los San Fermines Madre de Dios No, 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 no No, no Hostia Cómo huele a humo, tío ¿Pero qué habrá pasado? Mirad la peña cómo viene Yo creo que nos han metido Era como un contador de The Grefg Nos han metido mucho hype, chavales Para nada Hostia Hay gritillos, ¿eh? Que me lo pierdo Bueno, bueno, bueno ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo te acuerdas? ¿Muy bien? Sí, dale, tío Ahí está, tío Venga, brother Sí, claro, tío, dale Por favor Monte, monte Vámonos Muchas gracias, chavales ¿Se ha liado mucho aquí o qué? No, pero nada Sin más Ah, venga, vale Es que he visto antes humo desde fuera Pero... No, se ha calado tú Dale Mira, ahí, chavales Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, tío? Gracias Vale, es que no me puedo poner la capucha Porque voy a parecer un vándalo, tío Igual Pues nada Felicidades Hola ¿Me puedo poner la capucha contigo? Claro, tío Dale Gracias ¿Qué pasa, tío? Qué susto, carot ¿Qué tal, tío? ¿Todo bien? Una foto Vale, tío Aquí, celebrando Marrocos Felicidades, cabrón Bueno, bueno, bueno No me lo puedo creer Con el perro, chavales Mira al tío ese levantando el perro, tío Esto es una locura Hay un helicóptero ahí arriba, chavales Dando vueltas a sol, tío Sí, ¿qué tal, tío? Igualmente, tío Un placer, gracias, bro Pasarlo bien, tío Bueno, bueno, bueno Están tirando cohetes ahí, tío Tío, este parece un... Televisión española, chavales Voy pa' dentro Voy pa' dentro Mucho respeto Muchos saludos para España Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú hoy no grabas, no? ¿Eh? ¿Hoy no grabas? No, yo estoy en directo ¡Ve, hola! ¿Lleváis mucho rato aquí o no? Sí, desde las... ¿Desde qué hora? ¿Desde las seis? Bueno, desde... ¿Las seis? ¿El partido y todo? ¿Pero habéis salido en la tele ahora? Sí, me están preguntando, pero... ¿Qué tal el partido? ¿Qué significa eso lo de... ¿Y qué significa? Eh, festejar... ¿Calebrarlo? Ah, ¿esos los gritos como festejo? Claro, siempre Sí Nada, venga, felicidades Adiós, jefe Tú Gracias, mi pana Dímela Eh, chicos, suscríberos al canal Y darle muchos likes Vámonos ahí, vámonos Ya no tengo... Ya no tengo que pedirlo yo Muchas gracias, jefa ¿Cómo era el grito? Sí, 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 sí Festejo, festejo Última, Marruecos ¡Qué locura! Pues nada Igual si hubiesen ganado España hubiese aquí Habría una guerra campal O algo Que han cerrado el metro, hombre Ah, hostia, que sa... No, no me lo puedo creer ¿Hay que se baje otro? Vale, es que se ha caído un tío de arriba, lo tío Pues nada Se ha caído un tío de ahí Adentro al metro Qué barbaridad Pues normal, tío Qué locura Qué tal, tío ¿Todo bien? Llevan Marruecos en mano, eh Ay, grande Felicidades, bro No creo, bro Se ha caído un pavo de arriba del metro abajo, tío Y han tenido que cerrar con... ¿Lo has visto o no? ¿Qué ha pasado, tío? Y se ha caído... Estaba... Donde pone... Donde está ahora un plástico detrás de sol Se ha caído de arriba dentro del metro... Y han cerrado todo porque se estaba el pavo... Bueno, 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 a ver, tío ¿Qué pasa, bro? El... No se ha pasado, bro Claro, tío Que pensaba que me ibas a hablar en inglés o algo así, tío O sea, mirad, chavales ¿Veis esto de aquí? ¿Veis el plastiquito este? Ahí está de pie el tío Y esto Que está la valla Pues... ¿Qué pasa, tío? O sea, han puesto la valla esta Para que no se sube nadie más Porque se ha caído para dentro O sea, de ahí A las escaleras del metro Y han cerrado todo, tío Joder, joder Ah, que hay un tío ahí... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué va a hacer? ¿Un quizqueo? ¿O qué? ¿Qué quiero hacer un mortal de arriba? Ok Un dron por ahí volando Hostia Me gustaría saber en Barcelona Cómo se está liando, ¿eh? Mis colegones Mis colegas Eso es una barbaridad Lo de subirse ahí arriba No lo... I don't get it I don't get it Voy a... Voy a resguardarme ahí con el perro, ¿eh? Sí, amigo Yo estoy como tú ahora mismo Tengo la... Cola como... Es que hay mucha peña No sé ni por dónde salir, tío O sea, ¿cuál es la mejor salida, chavales? Esto va... A... A callao Por aquí Pero está petadísimo Y no me va a dejar entrar ¿Por dónde tengo que salir ahora, tío? Está todo petado Da igual donde vaya Está todo petadísimo Madre mía Madre mía Madre mía, ¿eh? No sé si le escucha Que ha subido como 6 decibelios más Lo siento, chavales, no voy a entrar por esa calle Sé que sería la polla Métete en Fuenca Running I'm sorry, tío I'm sorry, pero no... No es plan Creo que ya... Hasta aquí estamos bien Hola, ¿qué tal? Un saludo a... Un saludo a... Un saludo marroquí ¡Vamos! ¡Vamos, Darío! ¡Vamos! Esta es una tienda que me recomiendo Yo, Juan Que no sé si es de adornos de Navidad o algo así Creo que abren eso Por las Navidades y tal Y es de estrellas de los árboles Saben lo que va en la punta de... De los árboles de Navidad Tengo que venir algún día Chat Momento Moto Nos vemos a la próxima Bye, 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 bye Adiós, chavales